Lo que pase el día de hoy, muchachos, tiene que pasar, pero lo que no debía de ocurrir es eso que ocurrió el domingo pasado, eso no debía de ocurrir, lamentablemente, pero bueno, ya estamos acá. Dejemos de hablar de fútbol, muchachos, ya, y hablemos de otras cosas. Hay otros temas que podemos escuchar. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, vamos a ver el tema de los llamados transformadores. Suena raro eso, ¿no? Suena raro. Los transformadores. A ver, lo que ocurre, muchachos, es que hay muchos fenómenos, en este caso, que pasan por delante de nuestra vista, como el movimiento, como lo que es, en este caso, pues, la acción de fuerzas. Entonces, hay muchas cosas que nuestros sentidos lo pueden percibir. Sin embargo, chicos, hay fenómenos físicos en el cual no podemos verlo o tocarlo, sino que en otros sentidos ya no lo pueden percibir. Y si lo perciben, es en un caso excepcional, ¿no? Si ustedes alguna vez perciben un fenómeno físico que, de repente, pues, es invisible, lo van a percibir de repente. Y eso, si vas a poder percibirlo, lo vas a percibir a las justas. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, un fenómeno físico, ya, un fenómeno físico que a las justas uno puede percibir, no, muchas veces no lo percibimos, pero a las que a las justas puedes percibir es el sonido, por ejemplo. El sonido. Hay sonidos, hay sonidos, ya, hay sonidos que obviamente tú lo escuchas, pero también hay sonidos que no puedes oír. Es más, es más, alguna vez, alguna vez te ha zumbado el oído, te ha zumbado la oreja, como un sonido agudo, como un pitido, ¿no? Algo así, como un pequeño silbido, ¿no? Que llega a tu oído, ¿no? ¿Alguna vez has tenido esa oportunidad de percibir ese sonido, Álvaro? O, de repente, Maffer, Angie, ¿no? Es un sonido que hasta algunas personas, ¿no? Que son muy sensibles, es el oler de la cabeza, ¿no? Ahí está. También le conocen con el nombre del ruido negro. Ya. Ese zumbido, ya, ese zumbido, por ejemplo, es un sonido que pertenece al rango de los infrasonidos. Ese sonido, bueno, no con la misma molestia, pero ese sonido lo pueden percibir ciertos animalitos, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Y si lo percibimos, lo percibimos como una molestia, los infrasonidos. Los perritos son muy sensibles a los sonidos, ¿no? Pero hay animalitos que también emiten sonido, pero de manera, pues, muy baja, no lo podemos percibir, ¿no? Entonces, hay una gran gama, pues, obviamente, de sonidos, ¿no es cierto ya? Y son fenómenos que nuestros sentidos a lo mejor no los perciben, ¿ves? Entonces, hay fenómenos invisibles. Bueno, acotando a eso, hay un tipo de fenómenos que se descubrió en la segunda mitad del siglo XIX, que obviamente nos ha servido porque de ahí aprovechamos para la comunicación. Incluso, ya, incluso en estas, ¿no? Las hormigas que están por acá dando vueltas en torno al celular, que por cierto, están vibrando. Básicamente, muchachos, ya, les produce a ellos también un fenómeno, ¿ves? Un fenómeno muy curioso. Si te das cuenta, ya, nadie está girando en el sentido opuesto. Fíjate bien en el GIF. ¿Ves? Nadie va en sentido contrario. ¿A qué se deberá eso, no? Pero existe, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con ese tipo de fenómenos que ahorita vas a ver, ¿no? Que son muy curiosos, ¿de acuerdo chicos? Y ha servido incluso para muchas películas, para la tecnología, para las comunicaciones. Y obviamente también a los transformadores, ¿ya? Vamos a trabajar también con ellos ahora. Bueno, bien, empecemos con este último. Transformadores. ¿Ya? Transformadores. ¿No? Ahí está. Muy bien. A ver chicos, era la década de los sesentas. Ya, era la década de los sesentas, década del cambio, tiempo de los hippies, ¿no es cierto? Ya, una gran década, ¿no? Ahí está. A finales de los sesentas, chicos, sale lo que es la marca Sony innovando. ¿No? Con sus primeros televisores. ¿Qué? ¿Recién? No, me refiero a los primeros televisores a color. ¿Sí? Lo que es la televisión, el tiempo atrás, ya en ese caso se había conocido, pues, a esas televisiones en blanco y negro. Pero Sony lanza, pues, lo que es la televisión a color, full color. Bueno, hoy en día no es nada, ¿no? Pero en ese tiempo, pues, era un televisor que lo máximo. Hecho, acá tengo, ¿sí? A ver. Bueno, no hay nada comparado al Smart, chicos, por si acaso, ¿no? Ahora tenemos pantallas planas y todo esto. Este era el televisor que es este. Los de perillas. No sé si ustedes han llegado a conocer los televisores a perillas. Sí. Bien bonito se acababa, ¿no? Madera. ¿Pero por qué te estoy mencionando esto? Lo que pasa es que esos televisores tenían, ¿no? Te vendían, te vendían en el televisor. Televisor pesadito, chiquito, ¿ya? ¿No? Ahí está. Incluso yo tengo acá todavía uno de ellos como recuerdo de, ya, de mis papás. ¿No? Ahí está, ¿no? Bueno, pero, ya, lo curioso, sigamos con el cuento. Lo curioso, muchachos, es que estos te lo vendían con una cajita aparte. ¿Ya? En este caso, te lo vendían con una cajita aparte, donde en la segunda cajita venía una especie de maquinita. Una maquinita, ya, ahí está. Una maquinita que era el transformador. ¿Sí? Un transformador hecho de hierro pesado, ¿no? Que no es nada comparado al transformador que ustedes tienen en su laptop, ¿sí? Claro, ustedes tienen un transformador ahí en su laptop, ¿no? Ahí, por ejemplo, a ver. Esto, no, profe, se llama cargador. Al mismo tiempo, también se llama transformador. Es un transformador. Pero es un transformador muy ligero. ¿Ya? Un transformador muy ligero. Pero si lo comparas con los transformadores que venían en las televisiones de los años 60s, era así, más o menos, una cosota. Y era pesado, porque es hierro, hierro. ¿Ya? Pero eso es porque tienen una función. Y esa función justamente la vamos a ver ahora. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Esa función la vamos a ver ahora. ¿Para qué sirve el transformador? Vamos a colocar acá lo siguiente. Son dispositivos, ¿ya? Son dispositivos cuya función es la de cambiar transformador, ¿no? Es cambiar, era cambiar el voltaje, ¿ya? El voltaje, en este caso, pues, de un cierto sistema, ¿no? Son dispositivos cuya función es la de cambiar el voltaje, ¿ya? De un sistema a otro. ¿Sí? Eso es lo que hacen los transformadores. Profe, no entiendo mucho a lo que se refiere. Ok. A ver. Vamos con esto. Muchachos. ¿Qué pasaría? ¿Ya? ¿Qué pasaría si conectamos un aparato? Ahí está, ¿no? En este caso, a un aparato lo conectamos directamente al tomacorriente. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros conectamos, ya? En este caso, ya, un aparato a mucho voltaje. ¿Qué es lo que ocurre? Incluso vamos a poner un caso, ¿no? Vamos a poner un caso. ¿Qué ocurriría, ya? Si compras tú, vas a Japón, vas a Japón, y compras una televisora ahí, allá. Entonces, desde el televisor lo traes acá a Perú y lo conectas al tomacorriente sin ningún tipo de protección. ¿En qué radica la diferencia, no? En este caso, ya, lo que ocurre por acá, chicos, es que en Japón, por ejemplo, ya en Japón, chicos, funcionan, la red eléctrica de allá de Japón, funciona a 110 voltios. 110 voltios de energía para que sus aparatos funcionen, para que sus televisores funcionen, en fin. Pero acá en el Perú usamos, no 110, sino acá en Perú usamos el 220, 220 voltios. Esa es la red doméstica que tenemos, 220 voltios. Entonces, cuando tú, por ejemplo, compras algo allá, ¿no? Allá en Japón, ¿no es cierto, muchachos? ¿De acuerdo ya? Y lo traes y lo quieres conectar acá a Lima, donde hay 220 voltios, o sea, mucho voltaje, lamentablemente el aparato... Se quema. ¿Por qué? Porque está diseñado para 110 y tú estás conectándolo a un doble, al doble, a 220. Entonces, el aparato no soporta, se quema. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Dicen, como mi producto va a ser exportado a otros lugares, entonces le voy a incorporar un transformador. ¿Qué hace el transformador? El transformador regula eso, regula ese cambio. Por eso tú compras cualquier tipo de artefacto de extranjero, ya vienen con su transformador. Y en los televisores, Sony, que te estaba contando al inicio, venían con transformador, pero no era un transformador aparte. Ahora los transformadores ya están incorporados en la televisión, el transformador ya está incorporado, pues, en el mismo cargador de la laptop, y así, ¿no? Entonces, siempre es necesario los transformadores. Su función, ¿cuál es? Cambiar el voltaje, reducirlo o elevarlo. Hay dos tipos de transformadores, ¿ya? Están los transformadores reductores. Que son transformadores que reducen el voltaje. ¿No? Ahí están los reductores, pero hay otros que son todo lo contrario. Son los transformadores elevadores. Ahí está. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de transformadores, los que reducen el voltaje, ¿ya? Y básicamente los que, chicos, ya, los que en este caso, pues, aumentan el voltaje de un sistema. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, los televisores y todo eso usan sus transformadores, obviamente. No usan sus transformadores, todo esto, ¿ya? El punto, chicos, ya, es que, ¿cómo funciona un transformador? ¿Ya? Ahora, vamos a usar para ello, para ver cómo funciona un transformador así, al toque, ¿no? ¿Ya? Vamos a usar, por ejemplo, a una laptop, ¿sí? Vamos a usar a una laptop. A ver, ¿qué luego ocurre? A ver, digamos que, por ejemplo, muchachos, acá tengo una laptop. Ahí está. ¿Está bien? Ya. Esta laptop ha sido construida, pues, en un lugar, ¿no? Por Japón. Ahí está. Listo. ¿Qué va a pasar luego, chicos? Este cablecito, observen el cablecito por acá que está usando la laptop de March, ¿sí? A ver, este cablecito de color negro está conectado al transformador, a lo que tú le llamas el cargador. Ya. Ahí está. Y luego va a la red eléctrica. Ahí está. Bien, chicos. El transformador, ¿qué hace? El transformador consta de dos partes. ¿Sí? Vamos a la idea de las partes. El transformador consta de dos partes. Parte número uno, ¿ya? Es la parte que está cerca al tomacorriente. Es decir, este transformador consta de una parte que se le conoce como la parte primaria. ¿Ya? La parte primaria. En la parte primaria, o sea, dentro de ese, no sé si alguna vez has desarmado esto, ¿ya? Pero dentro hay como una especie de enrollado. También se le llama bobina. Ahí está. ¿Ya ves, chicos? Entonces, acá hay una bobina. Y esa bobina es la bobina primaria. Esa bobina primaria es la que se encarga de enfrentar a quién. Es la que enfrenta al circuito. Al circuito externo. En Japón, 110 voltios, te comenté, ¿no? Claro, él es el que enfrenta a los 110 voltios. La bobina primaria. Acá en el Perú, la primaria se enfrentaría con 220 voltios. Ya está. Pero no hay otra bobina. Claro, la otra bobina es la secundaria. La bobina secundaria no enfrenta al circuito, sino que ya está conectada a quién? Está conectada a la laptop. Está conectada al artefacto. Sea laptop, sea televisor, sea lo que sea, ya está conectado al artefacto. Entonces, en resumen, ya en resumen. El transformador consta de dos partes. La parte primaria, que es la parte que enfrenta al sistema, ya primaria. Normalmente él es el que se quema. Normalmente él se quema. Y está la secundaria. La secundaria. Es la parte conectada al artefacto. Acá va a ir el artefacto. Ahí está bien. ¿Está bien, chicos? Ya está. Esta primaria va a tener un voltaje. La secundaria va a tener otro voltaje. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Qué pasaría si este transformador que está por acá es un transformador reductor? Ah, chévere. Si es un transformador reductor, el voltaje en el primario es mayor que el voltaje en el secundario. Justamente eso haría el transformador. Cambiaría un voltaje mayor y lo reduciría a un voltaje menor. Eso es lo que hace un transformador reductor. Reduce el voltaje. Como la corriente va a ir del primario al secundario, entonces lo que hace este transformador reductor es reducir el voltaje, valga su nombre. Reduce el voltaje para que el artefacto se mantenga bien. No le pase nada. ¿Ves? Entonces, por eso, muchachos, ya, esa sería la idea de un reductor. Profe, y si hablamos de un elevador, normalmente no se usa elevadores. Normalmente no se usa elevadores. Un elevador sería al revés. De menor a mayor. De ahí viene el nombre elevador. ¿No? Entonces, esa sería la idea de un transformador. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que saber es estos detallitos que, como ves, no son nada del otro mundo. Son bastante sencillos, pero esa es la idea, ya, que se maneja por acá. Entonces, en un transformador, no se olviden, en un transformador reductor, vamos de mayor a menor. De mayor voltaje a menor voltaje. O si quieres ponerlo como signos, no hay problema. ¿No? De más a menos. Pero también... Y lo puedes poner así. Reductor. De más. De menos a menos. Caso contrario, ¿qué pasa en un elevador? En un elevador... En un elevador... Ya, en un elevador, es de menos a menos. ¿Sí? De más. En un elevador, es de menos a menos. Ya, en un elevador, es de menos a menos. De menos a menos. Gracias. 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 A la base, a la por fin volvió a la señal. Ya necesitamos el 6G, creo. Ya, ahora sí. Bueno, te estaba mencionando qué fórmula vamos a usar acá en este temita. en este simpático tema de lo que es, en este caso, transformadores, ¿no? Bueno, normalmente lo que acá se aplica, ya normalmente lo que acá se aplica, chicos, es unas relaciones, unas relaciones que no son para nada trancas, ya son relaciones bastante bonitas, pero que obviamente, muchachos, requieren de todas las maneras que lo practiques, eso sí, de todas las formas. Ya, voy a empezar con estas relaciones. Mira, a ver, por acá aparece esto. Y te estarás preguntando, ¿y eso qué cosa es? Ya, lo que te explico, así, ¿no? De manera pausada. ¿Y eso qué es? ¿No? Ahí está. Lo que pasa, ya, lo que pasa es que esto que tú ves acá, que es SV, ya, esto que tú ves acá, que es SV, viene a llamarse voltaje, ¿no? Es el voltaje. Y es cierto, el primario tiene un voltaje, ya, tiene un voltaje. En este caso, pues, ese voltaje puede ser 10, 40, 80 voltios, no sé, pero de que hay un voltaje, sí hay un voltaje. Esto que ves acá, que es S o S, es otro voltaje, pero ya sería, ¿dónde, ah? En el secundario. ¿Ves? En otras palabras, esto que estás viendo por acá es una relación de voltajes, ya, es una relación de voltajes. Voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario, ¿sí? Se llama así. ¿Está bien, chicos? Así es como se le conoce, ya, a esta cosita media rara que está por acá, ¿no? Entonces, no se vayan a olvidar de eso, ya, de todas maneras, chicos, no hay que reconfierir de ustedes, ¿no? Pero por si acaso, vamos a colocar acá voltajes, ¿no? Ahí está, ¿no? Voltajes, ¿no? En este caso. O relación de voltajes, claro, también. Ahí está. Entonces, mientras eso es la relación de voltajes, muchachos, ¿qué será la N? Ok, a ver. Vamos con la N, chicos. Lo que ocurre, ya, es que esta N es algo que se le conoce como el número de espiras. Ya, N es el número de espiras. Claro, se le conoce con el nombre del número de espiras. ¿Qué es eso del número de espiras? A ver, lo que pasa es que los artefactos electrodomésticos que tú tienes en casa, ahí está, ¿no? Simplemente, muchachos, constan de ciertos elementos como estos. Si has sido observador y has visto a tu televisor antiguo, tiene algo parecido a esto. O de repente, curioseando, pasando por, ¿no? Pasando por lo que es un taller donde arreglan televisores, radios. Ahora has visto esto. Incluso, si alguna vez, en este caso, ¿no? Has ido por Paruro, que está en el centro de Lima, ¿no? Ahí está, en Paruro. En Paruro, pues, justamente arreglan esto. Esos filamentos de color dorado que estás viendo por ahí es el cobre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Simplemente, esto, estos filamentos, son muchos. Es un solo filamento con el que está enrollado tantas veces que ya se perdió sus extremos. Eso lo vas a conocer, te lo van a mostrar, te lo pueden arreglar al televisor. Esto se quema, no se quema. Entonces, esto de acá, chicos, lo llaman el rebobinado. O sea, lo rebobinan esto. ¿Qué significa eso? Que lo sacan todo esto y lo vuelven a tejer. Normalmente, eso hacen las máquinas. ¿Ya? Entonces, eran mil vueltas, dos mil vueltas, tres mil vueltas. Obvio es que si quieres, en este caso, que haya más vueltas, tienes que pagar más. Cinco mil vueltas, seis mil vueltas. Eso se llama número de espiras. ¿Sí? Claro. Entonces, el primario tiene un número de espiras. El secundario tiene otro número de espiras. Disculpe, chicos. Ya. Y por lo tanto, ya. Y por lo tanto, ese número de espiras es el que está participando en este tipo de datos que ves aquí. ¿Ya ves? Entonces, esa es la forma de cómo aquí estamos evaluando dicha acción. Ahora, voy a colocar una tercera relación más. Pero creo que esto ya lo puedes conocer. Creo que esto ya lo conoces ya. A ver, te voy a dar la chance de que lo identifiques. A ver, voy a colocar acá la tercera relación. Y voy a colocar así. Vamos, chicos. Activando, ya activando sus sentidos físicos, su intuición física. ¿Qué creen que sería hasta ahí? ¿Qué creen que sería hasta ahí? Relación, ya. Es relación. ¿Pero relación de qué? Vamos, gente. ¿Qué creen que sería hasta ahí? Los espero. ¿Qué podrían ser líneas punteadas? Vamos, gente. Gracias. ¿Ya? Preguntamos individualmente. Cualquier avisa, chicos, que quieren que les pregunte individualmente. A ver, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver. Francisco. ¿No? Francisco. ¿Relación de qué sería? Esta I, S, entre I, P. Este es del secundario, y S es secundario, y P es primario. Pero, Francisco, ¿relación de qué sería? ¿Están ahí? A ver, se creó. Ah, ok. Ya, muy bien. Claro. Eso se llama intensidad. Ya, gracias por mencionar por ahí las personas que han estado escribiendo eso. Es la intensidad. ¿Ya? La intensidad de corriente. Entonces, esto van a aplicarlo en los problemas. ¿Ya? Vamos a los problemas, chicos. Seguen su material de trabajo. Ya, muy bien. Vamos a lo que es el caso, ya, de los problemas. Vamos a ir a la solución de los problemitas. Ya, ahí está. Vamos a acomodar esto. Y, mientras tanto, vamos leyendo, pues, el problema número uno, ¿no? A ver, dice así el problema uno. A ver, dice. Aplicamos una FEM, o sea, una fuerza electromotriz o voltaje. Aplicamos una fuerza electromotriz de 120 voltios al, ya, devanado, dice, ¿no? Al devanado primario. Primario de un transformador que tiene 200 vueltas. Entonces, ¿cuántas vueltas debe dar el secundario para generar? Usted está hablando acerca de un transformador, te habla de primario, te habla de secundario. Tú al toque, pues, piensas en ella. Me refiero a la propiedad. Obvio, ¿no? Y, por lo tanto, dices, a ver, la propiedad justamente es esta. Y, claro, obviamente, esa propiedad es la que vamos a aplicar en el problema. Vamos con todo, chicos. Ya, a ver. Lo coloco por acá. Y ahora lo ponemos aquí. Muchachos, aquí van a colocar. Eh, bueno, esta parte no vas a necesitar. Ya, ahí está. Solo ellos dos. Ahora aplicamos, ¿ya? Estos son voltajes. Fuerzas electromotrices. Y eso te ha dado de dato el problema. Dice que es 120 voltios en el primario. Por lo tanto, acá le pones 120. Profi, en el secundario, en el secundario, dice que hay una FEM de 30 voltios. Mmm. ¿No? ¿Eso qué significa? Significa, muchachos, que es un transformador reductor. Está reduciendo el voltaje, ¿Ve? De primario a secundario, está reduciendo el voltaje. Pero bueno, sigamos. Eh, te dice que hay 200 vueltas en el primario. Ey, entonces, por ahí dices, y el problema te pide cuántas vueltas debe tener en el secundario. Y obvio que eso ya sería la clave del problema. Nada más. Ya, vamos a lo que es el caso, ya vamos al caso de lo que es el problema número dos, ya en su material. Problema número dos es similar, es muy similar. Dice, la entrada al devanado primario de un transformador, dice, es 120 voltios. Y la corriente en el devanado secundario es de 0,4 características del primario, que es de 120 voltios. Y te está dando también la característica de quién. La característica del secundario de tener una corriente. Todo está bonito. Todo está bacán. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, si se conecta un fluorescente de 40 watts, tal secundario. Claro, te pide una razón de los números de vuelta. Pero, pequeño, déjame decirte ya lo siguiente. Esa razón o relación del número de vueltas del primario con secundario es esto. ¿Ven esta parte sombreada? Ya, es eso. Eso te está pidiendo el problema. Ya ves, eso te está pidiendo el problema. Por lo tanto, ya por lo que pasa, recuerda, esto te pide el problema. Pero esto es igual también a esto de aquí. Y al mismo tiempo, S también es igual a este de acá. En otras palabras, muchachos, ya en otras palabras, ya vamos a calcular cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos es la respuesta. Ya, vamos a ver. Ah, aparte de esto, también nos dice que el fluorescente es de 40 watts. ¿Verdad? ¿Verdad? El fluorescente es de 40 watts. Por lo tanto, ya por lo tanto, ya nosotros sabemos lo siguiente. A ver, chicos. Sabemos que la potencia, ¿sí? La potencia que está en watts. Sabemos que la potencia P tiene una forma de medirse. ¿Cuál es la forma de medir a la potencia? La forma de medir a la potencia va a ser igual. Bueno, hay tres maneras de medir a la potencia. Según la electrodinámica, y eso lo hemos visto ya hace unas semanas atrás, la potencia se mide de varias formas. Una de las formas es, ya, intensidad de corriente al cuadrado por resistencia. Esa es una manera de calcular a la potencia. Otra manera de calcular a la potencia es voltaje por intensidad. ¿Ves? Esa es la que yo voy a usar ahora. Voy a usar al voltaje por la intensidad. ¿Ya, chicos? Eso es lo que yo voy a usar ahora. Ahí está. ¡Gracias! 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 Resumiendo la idea, antes que se vaya, ¿no? Antes que se vaya el internet, chicos, habíamos estado mencionando de que en estos casos, ¿no? En estos problemas, te están dando de dato la potencia. Esto que ves en W se llama potencia, es el W, ¿no? En ese caso, la potencia de fluorescente dice que es de 40. Entonces, lo que yo estoy usando acá es la fórmula de la potencia. La fórmula para hallar la potencia. Y es que la potencia se mide de esta forma muy, 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 muy inusual. Potencia P va a ser igual a la fuerza electromotriz o voltaje por intensidad. De esta forma. De esta forma. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, lo vas a medir de esa manera. Profe, y ahora colocas acá la potencia, colocas acá la intensidad de corriente que está circulando según el problema es 0,4. Despejas y sacas al voltaje. Pero vas a sacar ese voltaje en el secundario. Profe, ¿cómo sabe que es en el secundario? Ah, ya. Es que lo que pasa, pequeños, que si te había comentado ello, te dije que siempre, siempre en un transformador, el secundario, ¿ya? El secundario está siempre colocado al lado del artefacto, ¿sí? Al lado del artefacto. Por lo tanto, ya, por lo tanto, este voltaje sería el voltaje del secundario. Y ahí sacamos ya el voltaje en el secundario, pues, chicos. Este voltaje en el secundario nos saldría 100. 100 voltios. ¿Ya ves? Entonces, ya tienes el voltaje en el secundario. A mí no se pueden olvidar de lo que les mencioné. Porque siempre el secundario está conectado al artefacto, ¿ya? Siempre está conectado al artefacto. No vayas a cambiar esa idea. Y en este problema número dos, el artefacto es el fluorescente. Por eso ese fluorescente está conectado al secundario. Entonces, básicamente, muchachos, estamos haciendo el voltaje en el secundario. Ya, pero con eso ya fue el problema, ¿ya? Bueno, ¿por qué, profe? Por acá, chicos, observen. Lo que pasa es que aquí te están pidiendo esto. Aquí te están pidiendo por la razón entre el número de vueltas del primario respecto al secundario. Te están pidiendo esto. Esta es la razón del número de vueltas. Pero esta cosita es lo mismo que esta cosita. Bueno, sí, profe, porque son iguales. Claro que sí. Pero ustedes, para dar clave de esto, vas a chambear con este de aquí. Así que vamos, dale. Ya, vas a reemplazar. A ver, voltaje en el primario. Voltaje en el primario es dato de problema. Acá abajo, voltaje en el secundario. Y el voltaje en el secundario es, bueno, lo hemos calculado, es 100. Y bueno, obviamente, muchachos, acá ya va a ir la relación del número de vueltas. Número de vueltas en el primario con número de vueltas en el secundario. Y eso es todo. No, ese sería todo. 1,2. Ya, 1,2. La relación del número de vueltas primario con el secundario, bla, bla, bla. Todo eso sería solamente 1,2. Y esa es la respuesta al problema. Eso es todo. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna duda está ahí? Ya, ok. Problema número 3. Vamos a ir a la solución del problema número 3. Hay que darle una lectura. Dice, en un transformador ideal, se desea disminuir la corriente que recibe en un 40%. Así de práctico, así de directo, así de a esto. Ahí está. Chicos, ya dice, en este caso, que si quieres reducir a la corriente en un 40%, algo tienes que hacer. Este problema número 3, vamos a tener que trabajarlo con la ecuación general de los transformadores. ¿Qué es esto? Ya, listos. Ya. Sigamos leyendo, a ver qué es lo que dice. El problema dice, si la bobina primaria, ¿no? Si la bobina primaria tiene 600 espiras, coma, determina el número de espiras en la bobina secundaria. Ya. Bien, chicos, miren por acá. En esta oportunidad, el problema no te ha hablado nada de voltajes. Nada de voltajes. Así que lo que tú vas a hacer es, por el momento, no trabajar con él. Vamos a trabajar con estos dos. Que no hay nada de voltios, pues voy a trabajar con estos dos. Ya, pero da la casualidad que si te han dicho cuánto es el número de vueltas. Número de vueltas en el primario, dice que es 600. No te miento, no soy él. Mira, ve, dice acá, si la bobina primaria tiene 600. ¿Ves? Entonces acá nomás le pone 600. Número de vueltas en el secundario. Bueno, eso te están pidiendo. Número de vueltas en el secundario. No sé cuánto es. Pero vamos a la relación de las intensidades. Dice que quieres disminuir la corriente. No. En un 40%. ¿No? En un 40%. ¿Qué significa eso? Ya. Significa, muchachos, que si la corriente es como 100. Entonces, no. Si hay una corriente de 100, la otra sería algo así como 60. ¿Por qué? Porque tiene que disminuir en un 40%. Si disminuye en un 40%, lo que te quedaría sería el 60%. ¿Ves? Te quedaría el 60%. Por lo tanto, la corriente en el primario sería, en este caso, algo así como 100B o 100I. No sé cómo le quieras llamar tú. Y en el secundario, como tiene que ser el 60%, sería 60I. ¿Está bien, chicos? ¿Ya? Entonces, esa es la relación. Ya pedí ahí nomás acá ya la clave del problema. ¿Ya ves? Y ya con eso ya vas a poder sacar la clavecita del problema. 1000, ¿no? Es un transformador reductor. Ya está. Bien, chicos. Entonces, esa sería la situación en este caso. Vamos al problema que sigue. Problema número 4. Ya. Vamos a ver qué es lo que dice el cuarto problema. ¿Ya? A ver. Problema número 4 dice, pues, ah, no, espérate. Esto ya no es transformadores. ¿Ya? Esto ya no es transformadores. Esto ya es ondas electromagnéticas. Vamos a otro problema de transformador. A ver, el 3 no. 4 tampoco. 5 tampoco. Tampoco. Ya, acá hay uno. Acá hay uno muy interesante. El número 8. Ya, el número 8. Ya, el número 8. dice, en un transformador ideal, ¿no? En un transformador ideal, se tiene un voltaje de 500 voltios en la bobina primaria y 800 voltios en la bobina secundaria. Bien. Si la diferencia entre las bobinas de 300, determina el número de espiras en la bobina secundaria. Ah, ya. Claro. Lo que el problema te está tratando de decir es que ya las bobinas, tanto primaria como secundaria, tienen una cantidad de espiras. Pero esa cantidad de espiras se diferencian en 300. Eso es lo que está tratando de decirte el problema. Claro. Entonces, si una es X, la otra sería X más 300, por ejemplo. Si una es R, la otra sería R más 300. ¿Ves? Entonces, eso es lo que el problema te está tratando de decir. Bien, entonces, en ese sentido, no voy a necesitar a esta parte de intensidades, solo voy a necesitar a ellos dos. Por lo tanto, muchachos, al toque, voy a ponerme a reemplazar, ¿ya? A ver, voltaje en el primario dice 500. Voltaje en el secundario va a ser 800. Ya, ahí está. Te piden el número de vueltas en el secundario, ¿ya? Pero recuerda que en el primario hay, en este caso, otra cantidad de espiras. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Como se diferencian en 300, simplemente a uno le voy a llamar N. Y al otro le voy a llamar N más 300. Y eso sería todo. Ahí nomás ya te va a salir el link. Y ahí te va a salir la clave, eso ya tú lo saques. Esa es la clavecita. Listo. Vamos a ver qué sigue, chicos. A ver. A ver, a ver, a ver dónde estamos. A ver, ya. Problema número 10. Ya, a ver. Problema número 10. Ya. Dos minutos. Te voy a dar dos minutos para que intentes resolver el problema número 10. Es muy parecido a lo que hemos hecho hace ratito con el problema 8. Ya, es muy idéntico, muy parecido. Ya, así que, chicos, un par de minutitos para que saquen el problema número 10. Gracias. 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 Si tienen alguna respuesta Me la van escribiendo porfa Terminen, terminen Terminen, terminen Terminen, terminen Terminen, terminen Bien, estaba buscando mientras tanto Ya el transformador del televisor que tengo Bueno, seguramente está en otro lado Ya, pero no, bueno, ya en todo caso Habrá oportunidad de mostrarte, ¿no? Bien, ¿dónde estamos? Ya, ok En este tipo de casos En este tipo de problemitas Recuerden, ya recuerden pues Que la forma de trabajar es Con la propiedad, ¿no? Ya con la propiedad tú lo trabajas Y reemplazas y sustituyes Lo que tengas que colocar, ¿no? Para eso tienes que leer bien el problema Darte cuenta pues Que dónde van los datos No vais a colocar 500 abajo 800 arriba, ¿no? Y ahí va a cambiar la respuesta No, tienes que leer en orden Para ver lo que el problema te dice ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar de eso Bien, pasemos ahora sí al tema Ya, pasemos a lo que es el temita De ondas electromagnéticas ¿Ya? Ok ¿Ya? ¿Qué es una onda electromagnética? ¿No? La pregunta del millón A ver Eras el siglo XIX, chicos Ya, eras el siglo XIX En Europa En este caso, chicos Ya, en esta época Había un tipo Ya, había un tipo Muy hábil Que le apasionaba La matemática Ya De verdad Era muy hábil Con la matemática ¿Ya? Este personaje Que la historia ¿No? Justamente le llama ¿No? En su momento El nuevo Newton ¿Ya? Es nada más Y nada menos Que el señor James Clark Maxwell ¿Sí? Maxwell Este tipo Ya, este tipo Que te voy a mostrar por acá ¿No? Ahí está ¿No? Sí, este tipo Que parece que se ha peleado Pues con la Giles Eh, bueno Eramos en aquel tiempo ¿No? ¿No? Esta gente Que el tiempo Se le gustaba usar eso ¿No? Era moda Era moda En aquel tiempo ¿No? Ahí está Bueno Este tipo Ya, este tipo Era un gran matemático De su época ¿Ya? Y estudiaba Estaba noche Tras noche Día tras día Estaba estudiando Un nuevo tipo De caso Que él Ya había imaginado Que existía Sí Estudiaba A las ondas Electromagnéticas Lo que pasa Es que el señor Maxwell Se da cuenta Ya de que Las ondas Que nosotros Conocemos Conocido como Las ondas mecánicas Provenían de energía Entonces Ya Entonces Él Pensó Y dijo Yo también puedo Crear energía Al mover A una cuerda Al sacudir Una ropa Estoy generando Ondas Estoy dando Energía Y ahí están Apareciendo Las ondas Sin embargo Él se preguntó Y si le damos Mucha energía Al sistema ¿Qué pasaría Si le damos Mucha energía Al sistema? Pues La onda Va a ser Más energética ¿No? Dirán algunos Es cierto ¿Ya? Pero 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 Él descubre Que aparte De eso Hay otro Tipo de ondas Que se generan Que se generan Y que viajan En el espacio De manera invisible Muchas de ellas Otras de manera Visible Y en ese caso Este tipo Se da cuenta De que la luz De que la luz Es un tipo De onda Cabe resaltar Que en el siglo XIX Ya Ya La idea De la luz Ya era Una idea Conocida Es decir Muchachos Ya En el siglo XIX Ya se había sacado Algunas conclusiones Acerca de la luz Ya se había descubierto De la velocidad De la luz Ya había muchas cosas En el siglo XIX Ya se habían conocido Muchas cosas Acerca de la luz De acuerdo De acuerdo ya Entonces El señor Maxwell Ya el tipo Que el cual te estoy Mencionando El señor Maxwell Dice La luz Tiene energía Y esa energía De la luz En este caso Muchachos Es una onda Electromagnética Entonces Él prácticamente Y acá lo voy a redactar Descubre Este tipo De ondas Entonces vamos a colocar Por acá Lo siguiente ¿No? A mediados Ya A mediados Del siglo XIX ¿No? A mediados Chicos De lo que es El siglo XIX Ya Maxwell Descubre Ya Descubre Un nuevo tipo De ondas ¿No? Y le llama ¿No? Le llama Ondas electromagnéticas ¿Ya? ¿Cuál es el origen De estas ondas electromagnéticas? Según lo que Decía el señor Maxwell Era pues Que estas ondas Electromagnéticas Se generaban Por cargas Por culpa De las cargas Por culpa De las cargas Eléctricas Es decir Estas cargas Eléctricas Lo que van a hacer ¿Qué cosa es? Es simplemente Acelerar ¿No? Ahí está El origen Ya El origen De dichas OEM Así lo vamos a abreviar El origen De dichas OEM Vienen a ser Ya A ser Las cargas Aceleradas O sea Una carga Acelerada Chicos Una carga Acelerada Va a producir A estas ondas Electromagnéticas Veamos Veamos Por ejemplo Ya Veamos Por ejemplo Un caso A ver ¿No? Por ejemplo Aquí Les voy a mostrar ¿No? Aquí Por ejemplo Yo tengo Ya A un Elemento Muy conocido Por ustedes Obviamente Este elemento Que estás viendo Por acá Consta de pilas ¿No es cierto chicos? Consta de pequeñas pilas Vamos a abrirlo Ahí está Consta de pilas Estas pilas ¿Cuál es la función De estas pilas? Profe Que funcione Claro Pero Creo que puedes explicarlo De mejor manera La misión De estas pilas Es de hacer Que circule Carga A lo largo De todo el circuito ¿Verdad? Eso es Lo que nosotros sabemos Que gracias A estas pilas Estas pilas Empujan Mueven A las cargas Para que circulen Por todo el circuito Lógico Eso hacen las pilas Pero ¿Qué es lo que ocurre? Al mismo tiempo Estas cargas Van a acelerar Y cuando estas cargas Cuando estas cargas Eléctricas Chicos Aceleren ¿Sí? Cuando estas cargas Eléctricas Aceleren Es donde Ahí va a aparecer La onda Electromagnética Profe Que acá hay Onda electromagnética Sí Esto tiene Una onda electromagnética ¿Sabes qué onda Electromagnética es? La que esta tiene La que Con comodidad Puedes prender Tu televisor Y bacán ¿No? Pero ahí Al momento De que presionas Una tecla Sale disparado Una señal Una onda Electromagnética ¿No? Incluso Notarás ¿No? Incluso notarás Pues Bueno Se prendió solito Ya En este caso Ustedes notarán Chicos Ya De que Es una señal Llamada El infrarrojo ¿Sí? Es una señal Que se le conoce Como el infrarrojo Cuando ustedes Utilizan esto Están utilizando Algo llamado El infrarrojo Es infrarrojo Que seguramente Has visto En En algunas Películas Ese infrarrojo Que de repente Tú habrás Visto por acá ¿No? En alguna serie O No De repente Pues Por ahí Un noticiero Mostró las cámaras Infrarrojos Bueno Ese infrarrojo Es el que se usa En los controles Remoto Y eso es una onda Electromagnética Entonces El tío Maxwell Volviendo al tema Maxwell Chicos Descubre Esta existencia De estas ondas Lamentablemente Él no puede probar No puede probar Nada Solo lo deja A la matemática El hombre Era un ratón De biblioteca Cabe decir Que era ¿No? El clásico Personaje Que decía Pero no lo podía Probar ¿No? Como verás Hay muchos en el Facebook Que hacen lo mismo ¿No? Son pandilleros de Facebook En ese sentido Ya En ese sentido Muchachos El tipo era matemático Era muy hábil O sea No hay que negar Eso No hay que negar En este caso Que era un tipo Muy hábil Muy hábil En matemáticas Pero en el campo De laboratorio En el laboratorio Chicos Ya En el laboratorio Tú lo llevabas a Maxwell A un laboratorio Ya Claro Estaba Claro Estaba recontra perdido Perdidas ¿Sí? No sabía Estaba más perdido Que peruanas Clasificatorias Pero bueno En todo caso Muchachos O sea No podía Ya no podía Demostrar nada 20 años después Aparece otro tipo Conocido con el nombre De Hertz Acá lo voy a apuntar Su nombre Ya Este alemán Ya Este Tipo Ya Este personaje De De ascendencia Alemana ¿No? Básicamente lo que hace Chicos Es Uno No llevar Una barba ridícula Dos Lo que hace este tipo Es que era un trome Matemático Como lo era Maxwell Pero era un trome En laboratorio Incluso Este pata Fue el maestro De otro maestro Llamado Thompson ¿Sí? Thompson El de las teorías atómicas El que Del que te habló Tu profe de química Ya Él Él fue el maestro De Thompson Este pata Ya Hertz Se da cuenta De 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 Maxwell, ¿no? Ahí está. Y plantea demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo, chicos? Ya, ahí está. Por lo tanto, muchachos, este tipo crea ciertos aparatos, uno de ellos, uno de ellos que es muy conocido, ¿ya? Es el famoso experimento llamado Bobina de Rumkopf, ¿no? En este caso, ¿no? ¿De qué se trataba eso? De que, bueno, creo que ustedes no lo van a percibir por la imagen. A ver, chequen la imagen. ¿Por películas debes haberlo visto alguna vez? ¿Ya latinaron? ¿Sí? Aquellos que tienen radios antiguas, seguramente deben identificar esto como algo conocido. Este tipo, ¿ya? Logra construir al naciente control remoto. A las nacientes antenas. Sí, bueno, esas son las antenas. ¿Ves? Pero esas antenas, toda la antena que tú conoces, esa antena, esa señal, ¿no? De esas torretas de Claro, de Movistar, son en base al experimento de Harris. O sea, gracias a este tipo, ya, gracias a este tipo, tenemos lo que tenemos hoy en día también. Bueno, no solamente él, ¿no? Pero ya que nos toca hablar de él, menciono que, pues, él es el que accede, ya, es el que abre la puerta a lo que es el mundo inalámbrico. ¿Sí? Entonces, básicamente, muchachos, ya, estos dos tipos, como ven ustedes, plantean, ya, esa seguidilla de cosas. Pero Maxwell, antes de irse de este mundo, chicos, ya, el señor, en ese caso, pues, Maxwell, deja una ley, ¿no? Él dice, para toda onda electromagnética, se cumple, ya, ciertos detallitos, ya, para toda onda electromagnética se va a cumplir ciertos detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Son los siguientes, ya, primero, ya, se cumple, chicos, ya, de que ya las ondas electromagnéticas, las OEM, ya, las OEM, vienen a ser simplemente, ya, clasificadas por frecuencias, ya, tienen una frecuencia, ya, poseen una mayor o alta frecuencia. Esa es una característica de las OEM. Segunda característica de estas ondas electromagnéticas. Característica dos, ya, en este caso, no dependen, ya, no dependen de un medio material para transportarse o viajar, ya, pueden incluso hacerlo en el vacío, ya, no dependen de un medio para transportarse. Sí, no dependen de un medio para transportarse, chicos. Esa es una de sus características importantes de las ondas electromagnéticas, ya. Otra característica de las ondas electromagnéticas, OEM, ¿sí? Otra característica de las ondas electromagnéticas es, ¿sí? Es, básicamente, muchachos, ya, disculpen, en este caso, en el aero vacío, ya, en el aero vacío, poseen altas velocidades, ya, poseen una velocidad comparada con la velocidad de la luz, comparable con la velocidad de la luz. Bueno, lo que significa, en otras palabras, es que cuando estas ondas electromagnéticas viajen en estas zonas de aero vacío, pues, lo van a hacer con una velocidad, pero esa velocidad va a ser la igual a la velocidad de la luz. Y todos los que están acá presentes saben que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Verdad? 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. ¿En dónde? En el aero vacío. Pero las ondas electromagnéticas también pueden viajar a esta velocidad. ¿Qué tal? Una onda de radio puede viajar a esta velocidad. Por eso llega al toque, a un receptor, o sea, a tu radio. ¿Sí? Ahí está. Mandas un mensaje. El mensaje viaja a la velocidad de la luz. Ahora, de que llegue al celular y cómo llegue, ese es otro tema. Pero obviamente, chicos, si viaja en el aire, sí va a viajar a esa velocidad de la luz. ¿Está bien? Esa es la forma de cómo tú tienes que elaborar el esquema en este tipo de situación. Nada más. ¿Está bien? Listo. Vamos a la clasificación de las ondas electromagnéticas. Para agilizar esto, de frente voy a colocar acá la fórmula. ¿Ya? La fórmula. Chicos, la fórmula de las ondas electromagnéticas. Su formulita es así. ¿Sí? C igual a lambda por F. ¿Ya? Ahí está. Esto que estás observando por acá es la formulita que se va a usar para las ondas electromagnéticas. C va a ser igual a lambda por F. Lo que pasa, chicos, es que las ondas electromagnéticas son transversales. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por ser transversales. ¿Qué significa eso? Curvitas, pues. Son curvitas. Esas son las ondas electromagnéticas. Son curvitas que van para arriba, que van para abajo. Bueno, eso tú ya lo sabes. Entonces, si tú tomas la cresta, la parte alta de una onda, hacia el otro punto, que es la parte alta, de cresta a cresta, hay una longitud de onda. Esa es la longitud de onda. Eso se llama lambda. ¿Ves esto? Eso se llama longitud de onda. La distancia de cresta a cresta. F es la frecuencia. Bueno, eso te van a dar teatro. Profe, ¿y la letra C qué cosa es? C, chicos, en el lenguaje científico, es la velocidad de la luz en el aire vacío. Por eso, cuando tú encuentras C, es lo mismo que decir 300.000 kilómetros por segundo. Es lo mismo. Ya. C es la velocidad de la luz. Una constante. Ya. Una constante. Ahí está. Y, por lo tanto, muchachos, esto va a ser igual a lambda por F. Esta propiedad la usa también el señor Hertz y logra, pues, los resultados que ustedes... Bueno, es obvio que ya sabes que salieron muy bien estos experimentos. ¿Está bien? Ya. Estas vienen a ser las llamadas ondas electromagnéticas. Eso es lo que vamos a aplicar en los problemas. Y antes de ir a los problemas, algo para ir terminando ya. Les voy a mostrar acá una tablita. Que es bien conocida. Seguramente con su profe de química ya han visto esta tablita. Sí, déjame ayudarte. Eso se llama el espectro, ¿no? El espectro electromagnético. Y cuando hablamos de espectro, no estamos hablando, en este caso, ya, en este caso de algún tipo de actividad paranormal. No, ya. Básicamente, incluso si recibe, si un fantasmita recibe el nombre de espectro, es porque seguramente se está hablando de las ondas electromagnéticas. Se está hablando algo de física, seguramente. ¿Ya? Entonces, a eso se le conoce como lo que es el espectro, ¿no? Bueno, el punto es que los espectros de luz, ¿no? Claro, los espectros de luz, ¿no? Los espectros de luz vienen a ser clasificados, o ves, en otras palabras, una tabla donde están clasificadas las ondas electromagnéticas. A eso se llama espectro de luz. ¿Y qué significa eso? Significa, muchachos, que hay varios tipos de ondas electromagnéticas. Están las radiales. ¿No? Ondas de radio y TV. Están las microondas que sirven para comunicaciones, como para los celulares, o de repente, pues, el internet satelital, ¿no? Luego viene el infrarrojo, del cual te estaba mencionando, ¿no? El infrarrojo. Luego vienen los colores, o la luz visible. Esto es el único rango que podemos ver nosotros. Esta parte de acá, esta franjita, es lo único que podemos ver. Lo demás es invisible. Está, en este caso, lo que es la luz ultravioleta. ¿No es cierto, chicos? La luz ultravioleta. ¿No? La luz ultravioleta, bueno, normalmente no se puede ver, pero se le puede manipular a la luz ultravioleta. Y ya sabes que la luz ultravioleta, pues, no sirve, no para muchas cosas, ¿no? Claro. Desde, de repente, por ahí, chicos, ya, ver billetes falsos, ahí está, ¿no? Hasta, de repente, pues, lo que se usa en criminalística, siempre cuando la luz está apagada, prenden una lámpara, el radio sube, y así hayan limpiado, de repente, el sudor que dejaron en la pared, ¿no? Ahí está, igual la luz ultravioleta lo va a ver. O sea, sangre, de repente, en el piso, lo he trapeado bonito, no se va a ver, la luz ultravioleta lo ve, ¿no? Entonces, básicamente, muchachos, ya, esa es la luz ultravioleta. Los rayos X, que son muy poderosos, ya sabes para qué se usa. Y los rayos gamma, ¿no? Que te hará recordar, ahí está, ¿no? Al hombre verde. Lo más importante de todo esto es que no te olvides que hay ondas electromagnéticas. Y si bien es cierto, Maxwell y Hertz no demostraron todo, pero supieron su existencia de estas ondas electromagnéticas. Esta clasificación vino después todavía, en el siglo XX. ¿Está bien, chicos? Entonces, vamos a ir a los problemas, vamos a aplicar esta propiedad, vamos a usar esta propiedad en los problemas, y vamos a ver qué tal nos va. ¿De acuerdo? Ya, vamos, muchachos, a desarrollar los problemas. Bien. Sí, en realidad es sencillo esta parte, ¿ya? A ver, vamos. Problemita, ¿ya? Número, 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 nos quedamos en el número 4, ¿no? Ya. Problema número 4. Listo. Ok. Acá lo aplicamos. Dice. Un láser de helio neón emite luz de 600 nanómetros de longitud de onda. Longitud de onda, chiquitos. ¿Cuál es la frecuencia de este haz de luz en el vacío? ¿No? Están pidiendo cuál es la frecuencia de esa luz en el vacío. Tú sabes que esa luz es una onda electromagnética, ¿verdad? Y, por lo tanto, puedes aplicar la formulita que he mencionado hace ratito. Vamos, dale. ¿Ya? En ese caso sabemos que toda onda electromagnética se rige con esta propiedad. De ahí, c es una constante y acá te la dan. ¡Qué alegría! Es 3 por 10 elevado a la 8. Y así como está, tal cual lo voy a colocar aquí. Profe, lambda, lambda, ya, lambda vendría a ser 600 nanómetros. Ah, pero aguanta. Nano. Ah, por si acaso, si no lo recuerdan, el nano, ya, el nano es un número. ¿Cuánto es el nano? Bueno, bueno, si el problema te molesta con nano, nanómetros, nanómetros, esto es 10 a la menos 9. Eso se llama nano. Así es el nano. 10 a la menos 9, chicos. ¿Ya? Igual voy a colocarlo de toda manera por acá. Voy a colocar que un nano, un nanómetro, ya, va a ser igual a 10 a la menos 9 metros. ¿Ya? Siempre, siempre. Ahí lo tenemos. ¿Está bien? Ya está. El resto es operar. Ya, el resto es operar nada más. Esto lo vamos a operar rápidamente. En total, esto no es ningún inconveniente para ustedes. Ustedes son los máximos, chicos, en esto. Por tal razón, sería 600, dos ceros, 10 a la menos 7. Y una vez que hagas esto, va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? A 3 por 10 a la menos 8. A la 8, perdón. Y acá sería, en este caso, 6 por 10 a la menos 7. ¿Checaron la clave? ¿Ven? Ahí está. Sería de esta forma. Y en este caso, ahí sale tu frecuencia. ¿No? Sería 5 por 10 a la 14. ¿Está bien? Bueno, esa sería la situación de este caso. En honor a la chamba que hizo el señor Hertz, su nombre que era dado para la unidad de la frecuencia. La frecuencia es así, Hertz. Ya, ahí está. Entonces, esta es la idea que ustedes van a trabajar para los problemitas. Ya, no olvidarse, por favor. Seguimos entonces. Vamos con otro caso. Ya, vamos con el caso del problema número 5. En el caso del quinto problema, ya, en el caso del quinto problema, chicos, dice, si hacemos pasar, ya, si hacemos pasar un haz de rayos láser a la michi, ya, bueno, sigamos, dice de 150 nanómetros a través de un dispositivo duplicador de frecuencia, coma. ¿Cuál será su nueva frecuencia? ¿No? Ahí está. Entonces, lo que van a hacer ustedes, en este caso, es aplicar la misma propiedad. Porque el rayo láser es, pues, originado por una radiación, una emisión de ondas electromagnéticas. Por lo tanto, voy a aplicar esta propiedad para el problema, pero acá, en vez de C, le coloco 3 por 10 a la 8. Sí, siempre va 3 por 10 a la 8 ahí. No hay problema, ponlo ahí. Ahora, te dice 150 nanómetros. Ya, ese 150 lo pones acá. No te olvides que como es nano, ya, no te olvides que como es nano, ya, tiene que ser 10 a la menos 9. Ahí está. Este 15 ya va a pasar al otro lado. No, ahí está, de esta manera. Y como ven, ¿no? Ahí está. Ahí es cuestión de operar, ¿no? Ahí es cuestión de operar, chicos. Un quinto, ya, bacán. Le ponemos un quinto. No hay problema. Ya, un quinto. 10 a la 8, 10 a la menos 8, sería 10 a la 16. Ya que, obviamente, él sube cambiando de signo y ahí está. Esto es lo que te queda. 2 por 10 a la 15. Y ahí está. Esa sería la respuesta en ese tipo de caso. ¿Ves? Es práctico, ya. Es práctico, pero tienes que tener en cuenta esos detalles que son muy importantes en este tipo de situación. Ya, no olvidarse de eso. Vamos al siguiente caso. Problema número 6. Léelo. Sí, lee el problema 6. Es práctico, ya. Léelo. No, problema número 6 Dice, una red de computadoras inalámbricas utiliza microondas a 50 GHz Bueno, en el APU, cuando estábamos ahí en las presenciales Habrán visto que las computadoras del APU no tenían tanto cables Y tenían una cosita pegada atrás en la CPU Una antenita de color negro, camán y corazón Y bueno, obviamente esa antenita utiliza una señal Justamente la señal que están viendo por acá Dice, ¿cuál es la correspondiente longitud de onda en el aire? Donde la frecuencia de lambda con respecto al valor en el vacío es despreciable O sea, en otras palabras, aplicar la propiedad que ya conoces C es 3 por 10 a la 8 Siempre, siempre es 3 por 10 a la 8 Profe, y la frecuencia Ya, mira carnal Lo que pasa es que la frecuencia Ya, ahí está, estoy reemplazando recién Lo que pasa es que la frecuencia Si te han dado de alto es 5 GB Pero el Giga, ya, el Giga Es, dice al final el texto 10 a la 9 Es algo así como la contraparte del Nano ¿No? Mientras el Nano es 10 a la menos 9 El Giga es 10 a la 9 5 Por 10 Elevado a la 9 Ahí lo tenemos Como saben ustedes Hay que despejar esta cosita Ya, hay que simplemente despejar por acá A esto de aquí Y obviamente muchachos, mandarlo a dividir Y si te han dado cuenta Casi todos los problemas son muy parecidos Son muy idénticos ¿No? Son bastante idénticos Tengan en cuenta ya De que esta propiedad es lo máximo Con esta propiedad tú vas a poder sacar muchas cosas ¿Ya? Por eso traten de trabajarla Como lo están viendo por aquí ¿Está bien? Ya, nada más Bien chicos Por lo tanto Ahí acaba el problema prácticamente ¿No? Ahí acaba ya el problemita Y bueno En todo caso En todo caso Muchachos Sale La C ¿No? La C dice que sale por ahí 3 a la menos 1 sería ¿No? Esto se elimina 3 quintos 3 menos 1 En este caso sería Claro ¿No? Alternativa C Esa es la clave del problema Ya pues Entonces Esta propiedad Trata de aplicarlo Siempre cuando te digan Láser Cuando te digan Luz verde Luz azul Pues de repente Radio Señal de radio Entonces trata de tomarlo De esa manera Para que así No tengas ningún tipo De inconveniente Y puedas salir de problema Rápido Como queremos que nos salga ¿Verdad? Sí Como queremos que nos salga Así que no se vayan a olvidar De ese detalle Bien Pasamos entonces Ya pasamos entonces Al problema Ya Número 7 Donde En el problema 7 Muchachos Ya para ir terminando En el caso Del problema Número 7 Dice Las frecuencias De dos radiaciones Electromagnéticas Están Dice En la relación De 2 a 3 ¿En qué relación Estarán sus longitudes De onda? Claro Lo que pasa es que Este problema Número 7 ¿No? Te habla ya De una cosa Completamente distinta Pero que tiene que ver Con la formulita Desde el problema Te dice que hay Dos radiaciones Lo cual Significa Que vas a aplicar La fórmula Dos veces Ahí está Dos veces Profe Y en esas dos veces Ya En esas dos veces Va a haber Pues Obviamente Que aplicar C igual A lambda Por F ¿Está bien? Ahí vamos a aplicar C igual A lambda Por F A la primera Yo le voy a llamar Radiación 1 ¿Ya? Entonces acá voy a aplicar El C 3 por 10 A la 8 Clásico Luego Luego Voy a aplicar En este caso Lambda 1 Y F1 ¿Ves? Ahí está Entonces Esa sería Ya Esa sería La primera acción Sobre la primera radiación Voy a aplicar Lo mismo Para la segunda radiación Profe Pero si es otra radiación El C Igual Así haya otra radiación El C Mantiendo igual No cambia Sigue siendo 3 Por 10 A la 8 Pero lo que sí va a cambiar Es obviamente Pues otra lambda Otra frecuencia Ahora El problema te dice Que estas dos frecuencias Están en la relación De 2 a 3 ¿Qué significa eso? Significa que esto Puedes colocarlo Como un 2 No sé 2K Y al otro Le puedes colocar 3K Para que estén De 2 a 3 Profile ahí Puedes igualar ¿No ves que Ambas ecuaciones Tienen A 3 Por 10 A la 8 Iguala Al momento De igualar ¿Qué vas a obtener? Vas a obtener Que esto de aquí Es igual A esto de acá Ahí está Ya ves Ya ves Ya lo tuviste De esta manera ¿No? Ahí está Bien chicos Ya para culminar Es obvio Es obvio Que el K Se va a cancelar El K No Vas a cancelarlo Y te queda Pues La relación De longitudes De onda Pero ya no sería De 2 a 3 ¿No? Ya no sería De 2 a 3 Si nosotros Agarramos A lambda 1 Y lo dividimos Con el lambda 2 Ya no sería De 2 a 3 Sino que sería De 3 A 2 Y por lo tanto 1,5 Esa sería La respuesta ¿No? Por lo tanto Chicos Esa es la clave Bien Ahora nos ha ganado Hasta aquí Nos vamos a quedar Chicos Cualquier duda o consulta Me avisan